Este magnífico castillo fue construido a principios de 1800. Un prestigioso diputado francés era el dueño del castillo, el señor Jean. Llegó a ser diputado tras el golpe de estado sufrido en Francia en 1799. Llevado a cabo por Napoleón Bonaparte. Por lo que entiendo, pudo tener una buena relación con Napoleón. También fue nombrado caballero imperial por Luis XVIII, rey de Francia. Viendo cada rincón del castillo, podemos hacernos una idea de la ostentosa vida que llevaban en él. En 1839 el señor Jean falleció, dejando cuatro hijos, los cuales heredaron el castillo. Durante muchos años el castillo rebosó vida y las fotos son prueba de ello. Suponemos que los altos costes de vivir en un castillo dejaron de ser viables para la familia. Finalmente, en el año 2000, la propiedad fue abandonada. Os dejo con un pequeño fragmento de lo que nos pasó en el castillo. Vamos a empezar el vídeo por donde hemos entrado. Y en esta parte de aquí, algunos granjeros guardan sus cosas, porque están todos los terrenos llenos de vacas. Esto no lleva mucho tiempo aquí. Todas estas cosas. Y esta sala está un poco con muchos trastos por medio. Pero sigue teniendo algunos detalles muy chulos. Como esta chimenea con las estanterías llenas de libros. Y fijaos. Está tallado a mano. Es impresionante. La cantidad de detalles que tiene. Guau. Y aquí tenemos una pintura. Y ahí arriba, una luz que probablemente reflejaba el cuadro que tenía que haber allí. Vamos a bajar abajo y os voy a mostrar toda la parte de abajo. Y luego dejaremos este piso. Como podéis ver, ya tenemos ahí un billar. Está bastante chulo esta parte. Pero os voy a mostrar la parte de abajo, que es donde tenían la cocina. Toda esta parte de aquí. Probablemente las señales de la casa no llegaban ni a verla. Tendrían al personal de servicio. Fijaos. Mirad la cocina. Y el techo abovedado. Aquí todavía tienen un montón de utensilios que utilizarían para cocinar. Y ollas. Fijaos para batir. Y los platos fregados. Esto quiere decir que probablemente se fueran corriendo de aquí. Guau, la que acabo de ver. Una trona. Para un niño aproximadamente de como mucho dos años. O incluso menos. Preciosa. Yo os muestro la cocina. Que es bastante grande. A carbón, obviamente. El año de abandono. Creemos que fue sobre el 1990. Pero la propiedad tiene más de 250 años. Es una propiedad muy antigua. Y por lo que hemos podido descubrir. No la vendieron. O sea, sigue siendo propiedad de los mismos dueños. Nunca se vendió. No sabemos qué ha podido pasar con la familia. Y por qué ya no viven aquí. Pero vendieron. Nunca llegaron a vender la propiedad. Que en muchos casos esto es lo que pasa. Que la venden. Y esto de aquí. Seguramente sería una bodega. Guau. Sí, aquí hay una bodega. Y mirad. Fijaos en el tapón. Pero están vacías. Y esa tiene el tapón puesto. Ah, esta no. Esta sigue teniendo el vino dentro. Algunas los tapones como que se han descompuesto. Y han perdido el vino. Fijaos en estas. Con un montón de moho creciéndoles alrededor. Fijaos en el detalle. Para poder auparse. Subir a esa tarima. Para llegar a las últimas botellas. Pues como os iba diciendo. Es bastante raro que no hayan vendido la propiedad. Porque suelen pasar de manos estas propiedades. Lo que no sabemos es si los campos de alrededor. Sí que los llegaron a vender. O son de la misma familia. Porque todos los campos de alrededor. Están llenos de animales de granja. Por un lado tenemos dos caballos blancos. En la otra parte. Que a ver si luego desde una ventana tenemos suerte. Y podemos verlos. Y todo lo demás está lleno de vacas. Y fijaos que dejaron comida. Ya que hay más. Ya hay. Cuando encontramos comida en un abandono. Ya sabemos casi seguro. Que se fueron a prisa y corriendo. O que algo tuvo que pasar. Más comida. Pero hay un montón de comida. Muchísima. Y fijaos que ya tenían ratas antes. Porque mirad como lo tenían. Todo cerrado. Igual que los huevos. Aquí guardaban los huevos. Y lo tenían así para que las ratas no pudieran llegar a ellos. Estamos rodeados de campo. Y es imposible. Que no te entras en ratas. Mirad este. Nesquik. Nunca había visto esta imagen de Nesquik. Bueno vamos a empezar a subir. A la parte de arriba. Yo os muestro todo el ala de arriba. Que es impresionante. O sea a partir de ahora. Esto solo va a hacer más que mejorar. Me disponía a subir. Y justo mirar. Lo que he encontrado. Una cometa antigua. Y aquí tenían una puerta. Que probablemente esta puerta. Por lo pequeñita que es. Solo la usaban los de servicio. Pero fijaos todas las botas. Y zapatillas. Que tenían en la entrada. Para que os hagáis una idea. De la cantidad de gente. Que cuidaba esta finca. Que trabajaba para los dueños de la finca. Tenemos incluso. Algunos de mujer. Ahora si. Os muestro el piso principal. Con este impresionante. Villar. Que preside la sala. Y fijaos. Ese sillón. Que lo tenían ahí seguramente. Para ver las partidas de villar. Con uno de los palos. Y aún. Queda. Una bola. Y es de madera completamente. Parece de madera. Ah no. No es madera. No. Es como piedra. Es como piedra. Ah creo que antes eran de marfil. No estoy seguro. Pero es de algún tipo de mineral. Y aquí. Fijaos. Que tenemos los marcadores. Este está bloqueado. Este también. Este sigue funcionando. Es que no. Estará en francés. Pero no entiendo francés. Y aquí más libros. Elegir vegetal. ¿Puedes salir? Hello. Bonjour. ¿Puedes salir? ¿Cañón de foto? No, no. No, no. El propietario va a venir. Dici 9 horas, 9 horas y cuarto. Eso va a ser mal. No, no entiendo. Es solo foto. Sí, sí. Pero no tiene el drone. ¿Podemos hacer foto? No, no, no. Bonjour. Bonjour. El propietario. A 9 horas, 9 horas y cuarto. Está arriba. Español. Espera. Saludor. ¿Vos hay que ir todos los? No, no. Estaba preguntando que si hayamos roto esto. No, no. Estaba así. No me va a la internet para hablarle. Pero bueno. ¿No le he repris en el saco? Ah, que le siga la mochila. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Nosotros no robar nunca. Deco. Va, Eli. Busco. Es que me he quedado flipando, tío. Estamos súper tranquilos. Yo he escuchado el chillido y digo, no puede ser que este se ponga a chillar de esa manera. Es imposible. Sí, yo al momento he dicho... Y yo he salido y le he visto el palo en la mano y le he dicho... ¿Ya has visto el palo? Sí. Yo al momento he dicho, no puede ser, tío. Ya nos han pillado. Ya sabía que era fraudeo. Bonju, no me sigue, no sé qué, ¿sabes? Nos ha tenido que ver a alguien venir hacia aquí. Sí, sí, he aprovechado, he aprovechado. ¿Me dejo el trípode? ¿O no? Hostia. Vamos, va. ¡Holo! ¿Y la cámara? No, la cámara está todo. Dile, dile, bonju, monsieur, me deja el trípodeo. Me trípodeo, allí. Olvidé, olvidé el trípodeo allí. Beaucoup de gens vienen a prendre des fotos. Sí, y luego, ellos volaron. Sí, muchos. Sí, muchos. Sí, sí. Los vieron en el taxi, todo destruye todo. Sí, que viene mucha gente. Sí, mucha gente. Pero no nos ha visto. ¿No? ¿Cómo ha venido? Viene aquí a veces. Me da una pena que sea esta hora. Que si fuera más tarde le entro por la noche. Igual que anoche, pero... Se le ha moscagado. El señor nos ha acompañado hasta la salida del castillo. Vale. Y nos hemos ido por caminos diferentes. Lo que pasa es que no paraba de girarse. Y ahora estamos volando el dron para ver si conseguimos ver si se ha quedado en el camino esperándonos o no. Para ver si podemos llegar. ¿Se ve algo? No. No. Y no me quiero acercar tampoco mucho porque he escuchado al zumbido. Sí, pero no. No creo que lo relacione. No, es por eso que estamos por aquí. Tiene que estar por allá ya. Y una furgo. ¿Viene? Una furgoneta. Estamos bordeando el castillo para entrar por otro lado. Ya que creemos que el señor vive en la casa de al lado. Porque lo hemos seguido con el dron y no lo veíamos y solo hay una casa al lado. Así que seguramente vive en esa. Y si vamos otra vez por el camino nos puede ver. Vamos a volver a entrar. Y Javi nos va a vigilar el camino desde aquí. Así que entramos primero nosotros y luego entrará él. Vale, volvemos a estar dentro. Tenemos el móvil en sonido. Aunque nunca lo llevamos en sonido en estos sitios. Pero por si Javi me llama salimos corriendo. Y creo que nos habíamos quedado por aquí. Nos fijamos en los arcos y en... Eso parece un jabalí. La cabeza de un jabalí. Y ahí tenemos la de un ciervo. Me hubiera gustado no tener que grabarla así, pero bueno. Es lo que nos ha tocado. Y fijaos, una escopeta. De un niño de juguete. Y cartas antiguas. Que ahora no llevo guantes porque he tirado los otros. Aquí tenemos una foto del exterior del castillo. Que los propietarios están jugando con nieve. Esa es la foto más modernas que podemos encontrar. Fijaos en estos asientos. Que tenemos uno a cada lado de la columna. Y ahí probablemente habría otra cabeza de ciervo. Hay libros. Muchísimos libros en este castillo. Fijaos en los detalles del mueble. Es que está prácticamente todo. Se nota que han entrado a rebuscar. Pero igualmente... La mayor parte de las cosas siguen en su sitio. Y fijaos, esta puerta seguramente sería del servicio. Para entrar al salón. Desde aquí. Porque aparte de que es más pequeño. Tiene prácticamente adornos. Aquí tiene como para estanterías y guardar cosas. Incluso productos de limpieza. Es una puerta doble. Y entre medias tiene como un armario. Y la puerta por la que entrarían los señores, por así decirlo, sería esta. Perdón, esa es el armario. Esta de ahí. Sería esta. Y fijaos lo que tenemos. Nada más entrar. Un pirano de cola precioso. Con la bandera de Franciadí. Y una cabeza de jabalí. Ah, pues esta cabeza de jabalí seguramente estaba al lado de la delante. Con el ciervo. Justo en el otro extremo. Fijaos todos los cuadros que tenían que haber. Habría muchísimos cuadros aquí. El pirano es precioso. Fijaos en este candelabro que se podía estirar y mover. Aquí para poner más partituras. Tiene pinta de que funciona, pero no voy a probarlo. Porque está en bastante buen estado y el señor no puede escuchar. Aunque está bastante afastado en su casa, pero por si acaso que hayamos tenido el primer susto. Y fijaos el detalle que tiene aquí. El piano. Precioso. Aquí en la chimenea tiene la cabeza de un lobo, parece. Todo con muchísimos detalles. Vemos esta sala. Esa es la que tendrían allí la puerta de servicio que hemos visto antes. Fijaos en el sillón ese. Voy a hacer una batida de toda la sala y ahora la voy a mostrar. Un lugar precioso. Y aquí tenemos fotos de un militar o un sargento del ejército. A ver qué... Qué buena foto. Un retrato antiguo. ¡Guau! De 1759 a 1833. Es que es francés, no lo entiendo, pero... 1803, 1810, 1814, 1818... Creo que... Eran como... Cosas que consiguió en ese año. Esta es una de las torres que tiene el castillo que va hasta arriba. Y esta lo usaban como almacén. Fijaos que aquí tienen... Trozos, creo que son necoras, si no me equivoco. Son como mejillones gigantes. Y estas sillas para tomar aquí el té. Pero sin duda esta... Es la más señorial. Preciosa. Preciosa. Con todo el bordado por dentro. Como la de un rey. Vean que es el gente muy, muy importante en la época. Para tener un castillo de estas dimensiones. Y vivir de esta manera. Este espejo queda todavía. No se lo han llevado. Aquí tenemos una pintura. Vamos a pasar al otro galá de allí. Y preciosidad de piano. Preciosa. Cuántos detalles. Y la cara ennegrecida del humo. Fijaos en la mesa. El tallado de los perros. Esta mesa probablemente solo exista esta. Se la harían a medida. Con los detalles que pidieron. Todos los muebles de la casa tienen un tallado. Increíble. Manteles. Las manteles. Las mantelas. Y platos. Aquí para poner revistas y partituras. Vamos a dejar ya. Toda esta parte de aquí abajo. Y vamos a subir a la planta de arriba. Toda esa es la sala de abajo. Y subimos a la parte de arriba. Aquí también tenían unos enormes cuadros. Y parece que tuvieran cosas almacenadas. Incluso los marcos de los cuadros. Un tocadiscos. Historias de Francia. Vamos a entrar por aquí que ya damos al pasillo donde están todas las habitaciones. Fijaos aquí ya tenemos un montón de fotos de un bebé. Y esto es afuera. Esto es la parte de afuera del castillo. Libros. Fijaos. Palos de críquet. Y entremos en esta habitación. Que fijaos. Que preciosidad. Con la cuna ahí. Todo el papel azul de la pared. Y fijaos en esto. Y ahí tenemos otra cabeza de ciervo. Y más militares. Está lleno de fotos de militares. Y los sillones van a juego con el papel de la pared. Y aquí por lo visto tenían otro tipo de tela. Y debajo el papel pintado. Y fijaos. Una foto de su boda. Parecían reyes. Como si se estuvieran casando dos reyes. Fijaos todos los galones que tiene. No sé si lo veis bien. Pero tiene muchísimos galones. Guau. Otra vez mirad la cantidad de galones que tiene. O sea no le caben. Literalmente. Tenían que ser altos cargos del ejército. Y la cuna es preciosa. La cuna que probablemente. Fuera de esta niña. Que tienen aquí la fotografía. Y aquí hay una foto. De otro niño un poco más mayor. Puede que incluso está fuera la madre. Fijaos que es como el pico de un pato. Y aquí tenían varios cuadros pequeñitos. Y una cortina. Ocultaba esta habitación. Probablemente aquí tuviera el tocador. Tiene una lámpara ahí. Un bonito sitio para tener un tocador. Y os voy a seguir mostrando. Más habitaciones de esta parte de aquí. Más fotos. Y otra vez la niña. La misma foto. Es un álbum de bodas. Sí. Guau. Guau. Y fijaos en las fotos de antes. Nadie estaba sonriendo. Ninguno de ellos. A pesar de ser un día feliz. Ninguno sonreía. Qué extraño. Y lo volvemos a ver en esta foto. Ninguno sonreía. Mirad otro militar. Un veterano seguramente. Y aquí otra foto antigua. Son fotos de la misma boda. Hay muchísimas fotos por aquí. Me pasaría todo el vídeo viéndolas. Pero hay muchas cosas que ver. Y tenemos a Javi esperando afuera. Mirad toda la ropa que dejaron. Una caja fuerte. La han reventado. Y seguimos recorriendo el pasillo. Que comunica con varias habitaciones. Y fijaos el armario que tenemos aquí. Que es un armario para las escopetas de caza seguramente. Y fijaos aquí. Siguiendo habiendo cartuchos. Increíble. Y fijaos. Qué cartucho tan pequeñito. Puede que enseñaran a sus hijos a cazar o a disparar. Porque con esto no creo que se pueda cazar mucho. Nunca había visto algo tan pequeño. Podrían ponerle una escopeta de calibre más pequeño. Para que aprendieran poco a poco. Está todo lleno de toallas. Mirad esta parte de aquí. Ah, esto era un baño. O sea, tenían una chimenea en el baño. Y una estufa. O sea, la chimenea dejarían de usarla. Y pusieron la estufa. Para calentar el baño. Antes de ducharse. Mirad toda la ropa. Que dejaron. Los pañuelos. Las corbatas. Por aquí no quieren dar mucho. Porque ha crujido bastante el suelo. Y no me voy a menear de donde estoy. Mirad. Para soplar las ascuas. Incluso queda madera ahí. ¡Guau! Cuarto de... De algún chiquillo seguramente. O de dos, mejor dicho. Hay dos camas. Y las dos parecen de niño. Y hay un montón de juegos. Increíble. ¡Guau! Fijaos que ilustraciones. ¡Qué chulada! ¡Búfalo vil! Y aquí tenemos más. Dejaron hasta... Los juguetes del niño. Y fijaos. En todas estas figuritas antiguas. Pintadas a mano. De soldados. Y también... Había una niña. Más juegos. Y algunos están enteros. Se ve que aquí... Era el cuarto de los juguetes. Todo lo que tenían. Incluso una lavadora pequeñita de juguete. Pero tenía hasta su tubo. O sea que probablemente hasta... Funcionase. O hacía la intención de funcionar. Está lleno... A rebosar... De juegos. De puzzles. Juegos de mesa. Al final del pasillo también tenían este baño que está... Reformado por completo. Esta es la última... La única parte de la casa que he visto... Con algún tipo de reforma más moderna. Y por aquí... Ya nos queda poquito... De la segunda planta. Tenían un lavamanos. ¡Wow! Estos son... Negativos... En cristal. Fijaos. Antes los negativos los hacían en cristal. Son fotos antiguas. Este es el negativo de la foto. Las caras son maquiavélicas. Fijaos esta foto. Parece en el exterior del castillo también. Y mirad qué foto más antigua. Todos con... Sus gorros. Sus sombreros. Mejor dicho. Acabo de encontrar una foto... De la chimenea que teníamos abajo. La que hemos visto en la parte de abajo. Increíble. Como podéis ver... Hay muchísimas cajas de fotos. Les encantaba hacerse fotos. Ojalá pudiera mostraroslas todas. Porque son preciosas. Me encantan ese tipo de fotos. Y encontrar todos los negativos. Wow. Menudo cuarto, eh. Lástima que esté tan oscuro. Todo a juego. Las camas, los sillones, las sábanas. Todo a juego con los... ...papeles de la pared. Bueno, estela. Increíble. Y tenemos fotos a cada lado de la cama. A cada lado de una cama. Tenemos algunas fotos. Y nos podrían indicar quién dormía en cada cama. Y fijaos en esta. Y con el Cristo arriba. Y todo a juego, eh. Los sillones igual. Me encanta este tipo de habitaciones. Fijaos un... Creo que era un orinal. Si no me equivoco. Mirad, aquí tenían... Pues imagino que el tocador o para... ...lavarse... ...la cara y las manos. Y demás. Porque tienen ahí un cuenco. Y la jarra allí. Y ahí abajo... Es que no puedo entrar porque hay un montón de cosas aquí. Hay un váter. Hay un baño. Probablemente un baño... ...ecológico o químico. Y ahí tenemos incluso un vestido. Mirad las ilustraciones antiguas de las revistas. Me encantan. Es de 1930. Y fijaos cómo se mantiene. De bien. Precioso este libro. O revista. Y de 1930. Mirad, aquí tenemos otra fotografía. Y ya salimos... ...de esta... ...pedazo de habitación. Que por ahora a mí... ...es lo que más me ha gustado. Del castillo. Preciosa. Fijaos que tenían una campana... ...en el exterior del castillo. Y justo en el campo ese de ahí... ...hay dos caballos blancos. Pero ahora mismo no los veo. Están en la parte izquierda. Vamos a ver la última habitación... ...de esta planta. Del segundo piso. Y aquí en este cuarto tienen como en el otro... ...como para lavarse las manos y la cara. Y un orinal abajo. Es raro porque en toda la casa... ...bueno, perdón... ...en todo el piso de... ...en toda la segunda planta... ...sólo hay un baño... ...que lo tenían al fondo del pasillo. Imagino que lo compartirían todos... ...pero todo lo que pudieran hacer dentro de su cuarto... ...como lavarse o incluso orinar... ...lo hacían en esos pequeños cuartos que tenían. Aparte. Mirad... ...por aquí subimos... ...a una capilla. Y fijaos en el pasamano de cuerda. Esta de aquí es la capilla. Y fijaos... ...impresionante... ...lo que tenían aquí... ...arriba. Toda rodeada... ...con cruces... ...con diferentes... ...números romanos. Y mirad... ...lo que tenían aquí para rezar... ...para hincar las rodillas... ...en cada esquina... ...una silla. ...preciosa. Para estar en un castillo... ...es preciosa. No es muy grande... ...pero tiene un montón de detallitos. Incluso en esa cruz... ...podemos ver... ...un rosario. Era bastante pequeñita... ...pero bueno... ...para la familia... ...suficiente... ...para tener su propio sitio... ...donde rezar. Tenemos alguna imagen más. Acabamos de encontrar esta puerta... ...que antes había pasado... ...totalmente desapercibida. Todo esto... ...es nuevo... ...o sea, antes no lo había visto. Me voy a asomar un poco... ...y he vuelto a por la cámara... ...para enseñaroslo. Y fijaos... ...creo que era... ...la parte de servicio... ...porque mirad las escaleras... ...qué estrechitas... ...creo que era donde tenían... ...a los de servicio. Pero esta habitación... ...es descomunal... ...para que fuera del servicio. Pero sin embargo... ...esta parte del castillo... ...está como oculta. Fijaos todos los libros. Bueno, que podían tener libros y demás... ...pero una habitación así... ...no me cuadra que... ...que fuera para el servicio. Es muy grande... ...con techos muy grandes... ...muy altos. Mirad una foto... ...de un bebé. Mirad que figura más... ...extraña. Es como una oveja... ...pero... ...es la piel de la oveja... ...y debajo hay un niño. Ah, mirad la cuna... ...no la había visto. Hay una cuna... ...imagino que la de la foto del bebé que hemos visto. Aquí tenía un baño completo. O sea, es que no me cuadra... ...absolutamente nada... ...que tuviera... ...el servicio un baño completo... ...y aquí bastante grande... ...cuando yo... ...su baño... ...era prácticamente... ...más pequeño que este. Aunque tenían aquí las calderas... ...pero tenían ahí... ...una bañera. A mirar... ...otro álbum de fotos. Son súper antiguas. ¡Guau! Impresionantes todas las fotos. Me encantan las fotografías antiguas. Son todas de retratos. Todas tienen el nombre arriba. Mirar esas. Pues vamos a coger las escaleras... ...subiremos hasta arriba del todo... ...y luego bajaremos... ...a ver a dónde dan. Pero es bastante... ...raro... ...la habitación de aquí. Que la tuvieran oculta... ...y fuera como del servicio. A lo mejor ocultaban algo. Vale, ya estamos en la parte de arriba. Son habitaciones. ¿Veis? Estas serían las habitaciones... ...del servicio de la casa. De los criados, por así decirlo. ¡Guau! Mirad todas las moscas que hay... ...en ese cristal. Aquí hay otra habitación. O han salido más. Menos dos zumbidos están haciendo... ...creo que son moscas, ¿no? Sí, a ver si van a ser avispas. Os mostraré... ...esta de aquí. ¿Veis? Esto sí que cuadra más... ...con una habitación... ...para los que trabajaban para la casa. Pero no como la que hemos visto abajo. Y todas las habitaciones de servicio... ...os habéis dado cuenta están vacías... ...pero el resto de la casa no. Y probablemente sea... ...porque... ...quitarían al servicio... ...a lo largo de los años, ¿no? Los tiempos cambian. Y ya no les haría falta... ...que una persona les hiciera prácticamente todo. Este es el altillo. Pero el suelo... ...no me fío mucho de él... ...porque los techos de arriba... ...ya he visto que no están muy allá. Así que... ...vamos a bajar... ...y vamos a coger la escalera de servicio... ...hasta abajo del todo... ...a ver hasta dónde llega. Las escaleras acaban aquí... ...en la planta de abajo... ...y tenían dos baños. Esto puede que fuese... ...para sujetar un teléfono... ...la parte de arriba. No estoy seguro. Mirar otro palo de críquete. Aquí probablemente... ...lavaban la ropa... ...o tenían... ...todo lo necesario... ...o lo usaban de almacén... ...para tener todo lo necesario. Bueno chicos... ...pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo... ...porque hemos arriesgado bastante... ...ya que... ...en un principio nos han pillado... ...pero... ...hemos vuelto... ...a grabarlo... ...aunque Javi está esperando fuera... ...que se... ...se estará acordando de mí. Así que bueno... ...nada... ...si os ha gustado el vídeo... ...dadle a like... ...y nos vemos en el siguiente abandono. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!